Hola, mi nombre es Rosita, el mío es Luisito. Yo soy Don Beto, el papá de Rosita y de Luisito. Hola amiguitos, mi nombre es Monerín, el amigo de la paz y de todos los niños. Don Beto salió a caminar con su familia por el centro cívico de la zona 1. Y su hijo Luisito vio un edificio grande con unas figuras muy feas enfrente y preguntó, papi, ¿qué es aquel edificio tan grande que está ahí enfrente? Es el banco de Guatemala, ¿y qué haces ahí? Bueno, entre otras cosas se guardan los billetes y las monedas que usamos, o sea, el dinero. ¿Qué es el dinero que usamos todos los días para comprar cosas, papi? Bueno, hay una pregunta. Ahí en el banco de Guatemala, ¿qué es lo que guardan ahí? ¡Binero! No, pero que específicamente, ¿qué es lo que guardan? ¡Billetes! Las monedas, los billetes y las monedas. Bueno, hoy se les da mal la decisión. Si me hacían las monedas, me va a tener su precio. Llegamos a la lectura. Con la ayuda de mi amigo Monedín, les contaré la historia del dinero. Si cuentan, con gusto ayudará a su papá y explicarán qué es el dinero. y también visitaremos el Museo Filmático de Guatemala en Bacurigua. Más tarde, estas comunidades crecieron y algunas se han llevado a las aplicaciones de pasijas y de los niños, otros a la agricultura y a la casa. Así, cada quien hacía lo mejor por ti, mejor por los días. ¿Qué estás haciendo? ¿Untas de flechas de huevos de peñón? ¿Y tú qué haces una gatita de mar?